Unas marquesinas metálicas aquí justamente al lado del ambulatorio de las lagunas y unas marquesinas que son necesarias por el tiempo de verano donde no es solamente la inclemencia del verano sino también el invierno. Los taxistas venían demandando estas marquesinas desde hace ya unos años y hoy esta necesidad se ha convertido en una realidad. Esta mañana han comenzado a instalarse en la parada de taxis del Centro de Salud de las Lagunas. Aquí 40 grados y dentro de un coche la verdad que la pasamos va bien mal. Y es beneficio también para los clientes porque a la vez esa sombra, ese frescor del coche ellos también lo agradecen. Bajo estos techados tienen cabida hasta cinco vehículos. El material del que están hechos es policarbonato. Eso le quita tanto la calor y le entra la claridad perfectamente. Y luego procederemos a la instalación de las marquesinas en camino de Coim, justamente al lado del día. En total serán tres puntos localizados donde se instalarán estas marquesinas. Camino de Coim, aquí al lado del Centro de Salud de las Lagunas y luego también vamos a poner otra en Riviera.